sims 4 todo lo que voy a decir, a ver ya estuve jugando pero no me gustó mucho como lo hice así que voy a hacer uno nuevo que onda con esta chica a ver para no, no quiero no, ¿qué pasa? no quiero esto ¿qué hice? mis cartas edad adulta, juventud podría poner juventud, no sé tan adulto no soy bueno adulto, bueno ¿qué hijo de Redneck? bueno ahí no esa guzarda voy metiendo el pecho si, amor quiero pero no destacar en muchas cosas a la vez si, lo lamento que la cámara está acá pero bueno más friki no soy friki materialista no no oye soy medio sucia hey, qué más blotón afición y me llamo este así vaya y ahora y 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 So learn the gentle love to make him enamaze Don't you look so surprised Happy birthday, fuckers! ¡Aló! No, no voy a explicar nada, porque ya te escuchó la gente Pero, loco, no me dijo llegar a tu casa, eh, loco, llega a tu casa y ponete piola Bueno, estabas mirando tele ¿Qué tal? ¿Qué necesidades tiene este chabón? ¿Cuál trabajo, nene? Oh, es verdad Ya todo esto va a cambiar por cosas mejores La pobreza Buscar empleo Tiene re teléfono, viste Sí, pero yo, en la vida real no tengo ese teléfono Dale, loco Esto, ahí está Lo de criminal también me gusta ¿Qué dice acá? Compartir ideas por ser un genio Bueno, lo primero tengo que conocer de gente Me da con las doñas a mí Me voy a ir a la esquina ¿Vos sos esta? ¿Quién es? No Rosa Sánchez ¿Quién es Rosa Sánchez? No sé, yo no la creí Eh, son... Sánchez es uno de los apellidos que aparece en... ¿Qué son, primos? No, no son nada ¡Ea! Son uno de los apellidos que aparece en... Al azar Pero... ¿Acá hay de gente? Sí O no No, no hay de visitar Visitar, dice Acá cuando dice visitar la exigencia, la onda No te quiere visitar a vos Yo te conozco No te quiero ir a esos Mejores amigos se llama la casita Voy a guardar esto por las dudas ¿Viste por qué? Pará, ¿cómo haces para guardar? No puedo escuchar música con el teléfono Adelante, ¿pero me conocen ustedes ya? Presentación amistosa Hola, me vengo a colar en su casa Eh, pará ¿Qué quiero hacer? A ver, abrazar a alguien Tengo que presentar con esta también O sea, ¿todos hemos sentado ahí? Pero hablan en inglés, ¿sí que vos? ¿Pero hablan en inglés? ¿Pero hablan en inglés? ¿Pero hablan en inglés? ¿Pero hablan en inglés? No sé ¿Me puedo chorear la tablet? Ah Bueno, ahí A ver ¿Qué dice acá? Habilidad carisma ¿Es lo que quiere? ¿Dónde está? Eh, loco, no te vayas Me dejes un lagarca Loco, está en lo mal culo Dejá de gritar Está hablando solo No, hay ganas Ay, yo quedo triste ¡Chabón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estoy muy triste! Este 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 Me quedo retirado Porra Porra La p*** Si me camina Para el pelo ¿Viste? Uh, está medio Como no le cabe mucho No sé Puso cara de Isosí Jajaja Eh Cambiame la música Escuchar... ¿Dónde está rock acá? ¿Está escuchando rock? ¿Ya? ¿De entrada? ¿Dónde está la mierda, China? ¡Ja, ja! Al final la que más onda tira es esta ¡Ay! ¿Te gustan los jueguitos? ¿Qué estás jugando? ¿Estás jugando al Tetris? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esto? ¿Me está contando algo? ¡Bajame el volumen, pibita! ¡Está muy fuerte eso! Ahí está... No escucha mi propia voz ¡Bajame el volumen! ¡Sí! ¡Bajame la bola, churra! ¡Bajame la bola! ¡Bajame la bola! ¡Jajame la bola! ¡Aaah! Si! Yo tengo un canal de Youtube y muestro los jueguitos también Loco, ¿qué hace con esto? Ya está, me jode ¿Qué tiene ganas de hacer este? Tiene ganas de abrazar Por ser coleguita Más opciones Me dieron ganas de leer Compartir ideas, no dice A ver cómo me rechaza ¿Qué onda? Te quiero agrazar, dale ¿Qué dice? Llamar a alguien por teléfono ¿Y para qué te voy a llamar a vos? No tengo a nadie a quien llamar Compartir ideas Ya le di el abracito Abrazo de coleguita Pero no me aparece la opción Ah, hay que ser coleguita Pillería Vamos a ser romántico Vamos a bombardearla El ojero aspecto Y está casado con el piro que está ahí ¿Qué me importa? Ah, sí, que sonrisa linda Odio cuando se mueven como estúpidos cuando alguien me dice ¿Se cagó? ¿Se cagó? ¿Vos por qué no lo escuchaste? Y parece que está todo bien Loco, dejá de leer, tarado A ver Confesé la atracción Elogí el aspecto Pedir una cita Oh Pedir una cita Preguntar sobre saltería No, estoy con yo No da para andar Pibita, dejá la compu Pibita Son más freaky que yo Dejá la compu ¿Tengo que esperar mucho? ¿Tengo que esperar mucho? ¿Cómo estoy de acá? Lo voy a saltar de heladera en un rato Pero ¿me podés preguntarle sobre eso? Si alguien nos ha enterado que No me leí en los costados No me leí en los costados No me leí en los costados No me lo leí, perdoná Dios mío Una 30 como nieve Ay, ¿te podés ponerle conmigo o algo? ¡Ea, me puse a rockear! Bueno, te voy a saltar la heladera, loco Servir comida Están venidos de casa de la parrilla Vamos a acelerar esto porque Hacerlo rápido, papá ¿Qué vas a comer, hija? No sé Bueno, fijate porque no muero Yo ya me voy a comer ¿Y ahora? Invitar a comer Pero... ¿Qué ahora ha ido? Porque se van y te dejan ahí Ay, qué mala gente Me caías bien, Tomé Bueno, por eso te como el heladero y después te cago en el baño Mirá, mirá ¿Me estoy cagando? No hay nadie, popa Ah, ya fui al baño solo Como tarda, eh Me quedé solo Ah, claro, porque trabajan todos Ya busqué trabajo Bueno, me voy a mi casa de vuelta O a dónde voy Uh, está revisando la basura Limpia eso, querido Tirar Jugar con la basura Qué onda Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Ir al inicio Ir a casa con... ¿Con quién? Si nadie... Ay, quiere ser mi amistad Bueno, no importa Me he, quiere ser mi amistad ¿Tú estás... No importa En el甚麼 ¿Tú estás... Me he ido nuevo? No importa No importa No importa , no importa No importa No importa No importa Bueno, listo. Eh, jugalo, ¿qué quiere hacer este? Se ve el nivel de habilidad, pero era más 100. No, odio jugar los jueguitos de teléfono. Así que... De pegarte unas ideas, está loco, qué sé yo. Nadie se haría. Güera, Virginia, la mierda. ¡Gracias!